Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos. Quizá este sea uno de los momentos más difíciles que tengo que enfrentar delante de las cámaras, pero estoy aquí porque me han preguntado mucho la razón sobre mi salida de ventaneando. Antes no podía hablar del tema, pero aquí estoy para responder a sus preguntas. Han circulado muchos rumores en torno a mi salida de ventaneando, pero la única verdadera razón por la cual ya no esto en el programa obedece estrictamente a una diferencia de contrato y me voy a limitar a narrar los hechos tal y como sucedieron para que no haya ni especulaciones, ni interpretaciones, ni nada por el estilo. Todo sucedió de la siguiente manera. Hace ocho meses se me entregó un contrato que yo no estuve dispuesta a firmar porque había algunos términos en los que no estaba de acuerdo por no convenir a mis intereses. Durante todo este tiempo, los ocho meses, estuve dialogando con ejecutivos para que ambos llegáramos a un acuerdo que beneficiara a las dos partes. Habíamos ya avanzado en algunas de ellas, no en todas, por eso no había firmado todavía, pero sí habíamos logrado algunos avances. El lunes 19 de marzo la señora Pati Chapo regresó de un viaje a Turquía y en una breve conversación que tuve con ella me dijo que tenía que firmar el contrato y mi plazo para hacerlo era solamente esa semana, de lo contrario no podría continuar trabajando y mentaneando. Y me dijo que lo arreglara con quien tuviera que arreglarlo, haciendo referencia a los ejecutivos. Esa misma semana, el jueves 22 de marzo, fui convocada a una reunión por la directora de Talento de TV Azteca y una de las directoras del área de jurídico de la empresa, quienes me informaron que la situación era esa misma, que tenían instrucciones específicas de que yo firmara el contrato tal como estaba o de lo contrario tendría que dejar el programa a partir del lunes 26 de marzo. Se me especificó que había total intransigencia para negociar y que los avances que habíamos tenido habían sido desautorizados a partir de ese momento. Yo no firmé el contrato y entonces se me dijo que lo que seguía era arreglar mi salida de la empresa de una manera amistosa. Y bueno, ese día hice el programa, inmediatamente sentí mucho la atención cuando entré al foro y me senté en mi silla y solo les puedo decir que ha sido el programa más difícil que he hecho en toda mi carrera en la televisión de 22 años. Ese mismo jueves alguien de la producción me contactó en la tarde para informarme que tenía una cita con Pati Chapoy el viernes a la una y media en su oficina. El viernes llegué a mi llamado a maquillaje para prepararme tanto para la junta como para hacer los programas de viernes y sábado y cuando me dirigía hacia la junta a la oficina de la señora Chapoy me alcanzó Yari González, productora de Ventaneando, para informarme que venía de parte de la señora Chapoy para cancelar la junta así como también mis llamados de los programas de ese día. Yo le pregunté que si ya no podía hacer los programas y entonces ella me contestó que no, que ya no podía hacer los programas. Yo insistí y le dije ¿y qué hago? Me voy a mi casa y me dijo sí, te puedes ir a tu casa y pues me fui a mi casa. Eso es lo que sucedió, no hay más y así se dieron los hechos. Sí quiero decir, porque para mí es muy importante en este momento que estoy completamente agradecida eternamente con Pati Chapoy porque ella fue la primera persona que creyó en mí cuando tenía 22 años para desarrollar una carrera en la televisión y en este momento a ella quiero decirle que nunca voy a olvidar los momentos generosos que fueron muchos que hubo entre nosotras. A mis compañeros de Ventaneando, Pedro, Daniel, Choco y Mónica Castañeda, decirles que les agradezco mucho también por todas las risas que nos echamos durante estos años, por haber sido cómplices, por momentos memorables. Entiendo que están en una posición complicada, incómoda, sé que están haciendo su trabajo y comprendo también la postura que tienen que tomar con respecto a mi salida. Quiero desearles con todo el corazón y con todo mi cariño que sigan siendo muy felices, que alcancen todos sus sueños y que se sigan divirtiendo mucho haciendo el programa. A todos mis compañeros de la producción, decirles que les agradezco profundamente por dejarse la piel cada día en las islas de edición, en la calle, en los reporteros, haciendo entrevistas, en las oficinas de la producción, toda la gente dando lo mejor de sí para hacer un programa con una calidad de excelencia durante estos 22 años. A mi querido Ventaneando, pues qué decirle, gracias infinitas porque estos 14 años aprendí, me desarrollé, crecí, adquirí muchas cosas. Así que por una larga vida y por muchos años más a Ventaneando. Le doy las gracias también a todos los medios de comunicación que manejaron el tema de mi salida de este programa de manera responsable, ética, profesional, mesurada. Agradezco que hayan sido pacientes, prudentes y comprensivos conmigo para entender que no estaba todavía en un momento óptimo para hablar del tema y pues aprecio mucho que hayan sido prudentes. A los que por el contrario manejaron y manosearon el tema de mi salida con tanta vulgaridad, publicando infundios, mentiras sin ningún fundamento, incluso cifras que podrían incluso ponerme en riesgo a mí, mi seguridad. Decirles que me da muchísima pena que en México pues no podamos confiar en algunos medios que se dicen supuestamente serios y la única palabra que se me ocurre para él. Todo eso es asqueroso. He recibido muchas llamadas de muchos medios, colegas de la radio, de la prensa escrita, de revistas, de otras televisoras que han intentado hablar conmigo. Les agradezco mucho su prudencia. No podía atender las llamadas para dar declaraciones, pero a partir de este momento, con muchísimo gusto, si es de su interés, lo podré hacer. Y bueno, a TV Azteca también, durante todo este duro proceso de mi clausura laboral después de 22 años allí, quiero agradecer especialmente a la empresa, a sus directivos, porque siempre me dieron su respaldo, su tiempo, me escucharon respetuosamente y me dieron la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, como yo quise hacerlo durante todo este tiempo. Gracias por haber colaborado juntos entreteniendo y divirtiendo a tantas familias mexicanas por 22 años. Y bueno, lo único real ahora es que no sé todavía qué va a pasar conmigo profesionalmente, pero bueno, tengan la certeza de que yo les informaré en cuanto tengan noticias al respecto, por lo pronto no las hay. Pero por último, quiero agradecer especialmente a todos ustedes, porque a lo largo de estos 22 años me han acompañado. Se dice fácil, pero no son pocos, y en la tele mucho menos. Y sí quiero de verdad decirles que para mí ha sido muy importante y muy reconfortante sentir el cariño y el apoyo que me han brindado a través de las redes sociales. Les prometo que han sido mi red de protección durante todo este tiempo y valoro muchísimo todos los comentarios que me hacen, los leo a todos y siento mucho el cariño y de verdad estoy muy agradecida por todo eso. Gracias por ser pacientes también, por esperar el momento justo en el que yo pudiera hablar y despedirme de ustedes como se lo merecen, ya que no se me dio la oportunidad de hacerlo en el foro en el cual estuve durante 14 años de mi vida profesional en Ventaneando. No se me dio la oportunidad de hacerlo ahí, pero qué bueno que tenemos las redes para estar en contacto y hacerlo por esta vía. Así seguiremos en contacto por este medio. Y bueno, ya no estaremos en esa pantalla, pero nos encontraremos por allí en algún otro lugar. Y solamente decirles que ahora pues toca volar muy alto. ¿Me acompaña? Gracias.